El presidente Peña Nieto develó la placa del inicio de pruebas de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara. Ahí dijo que cumplió con 97% de los compromisos de gobierno que hizo como candidato presidencial, 97%. Uno de sus compromisos era esta línea 3 del tren ligero, pues que todavía no funciona para el público. Le hacen falta arreglos y se calcula que puede entrar en operaciones dentro de cinco o seis meses. Hoy el presidente Peña Nieto se subió, recorrió las 12 estaciones, no está abierto al público, pero bueno, ahí está. Por cierto, el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, ha estado criticando en Twitter al gobierno federal por entregar esta obra inconclusa. Opinó que le parece un engaño hacer entrega de esta obra, sabiendo que lo que van a dejar es un problema para los próximos gobiernos, tanto federal como estatal. Allí en Guadalajara, ya nueve días de dejar el gobierno, el presidente Peña Nieto hizo un reconocimiento a su gabinete, les agradeció el trabajo y muy en especial se lo agradeció al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Quiero dejar aquí testimonio de particular reconocimiento al secretario de Comunicaciones y Transportes por esta y por otras obras más en materia de infraestructura, en comunicaciones y transportes que se han realizado en el país. En él y a todo el equipo de colaboradores que integran la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que con decisión, que frente a la crítica que a veces arreciaba, nunca cejaron en asegurar que los compromisos asumidos se cumplieran a cabalidad. Mi mayor reconocimiento y felicitación por este valor y ese coraje para seguir adelante. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.